como le van las ventas a ver pues échame una una nievecita que echarnos aquí una de que tienes una vez no es ya está bien para disfrutarla más ahora sí a disfrutar como dicen la el calorcito bien para así para cuando lo vean que le compre mucho de la nieve verdad así para que que lo paren para que me paren que lo paren y cómo se llama jose de jesús jose de jesús pues un saludazo y para que lo vean y ahora en adelante todo lo que lo van a ver le van a parar luego luego ahí estamos gracias y nos vemos Gracias.